Este mensaje, ¿por qué es importante este mensaje? Estamos en lo final del tiempo y Cristo ya viene pronto a buscarnos y Él está preparando a su iglesia para su venida. ¿Cómo está preparándola? Bueno, en santidad, en santidad, porque en santidad nadie verá el Señor y Él quiere, pues lógicamente, llevase la cantidad de hermanos para el cielo. Y todo este ministerio, entonces hay una parte que la iglesia ha fallado un poco, que es la parte de la guerra espiritual, a pesar de que es la palabra de Dios. Entonces, y ahora estamos en la etapa del ministerio en donde estamos yendo a países a buscar ya personalmente, yo viajo a países, personalmente a buscar hombre de Dios allá, empoderarlos más para que ellos vayan a hacer la obra de Dios y ellos crezcan en el lugar que están ahí. Entonces, básicamente la misma función es la que nosotros, es la misma función, es la que aparece en la palabra de Dios cuando Cristo envió a sus doce discípulos. Entonces, Cristo me envía a mí a donde ustedes y yo a ustedes los envío también allá a hacer la obra de Dios, a liberar a sanos enfermos, a echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Prácticamente son las mismas instrucciones. Como se dan cuenta aquí, Cristo aquí le da instrucciones a sus discípulos. Pero algo muy importante es que, vamos a comunicar la palabra de Dios, pero lo que quiero es que ustedes enfóquense, que esta clase, esto aquí, esto es como una clase, prácticamente incluso va a tomar como clase de guerra espiritual, colocar en la escuela, porque esto prácticamente es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a hacer aún más ahora a la venida de Jesucristo, instruir a sus discípulos. Entonces, este es para ustedes. Yo sé que este servicio es para todo aquel que es cristiano, pero básicamente más es dirigido a los guerreros del ministerio de Cristo liberado. Y ustedes son guerreros del ministerio de Cristo liberado. Así que siempre ten en cuenta que toda la prédica que hacemos aquí es más bien dirigida a ustedes. Bien. En Mateo 10, versículo... Vamos a leer todo el capítulo. Capítulo 1, versículo 1. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce discípulos, escuchen bien, son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Simón, el cananista. Y Judas Iscariote, el que también le entregó. Bien. Usted, mi hermano, lo que primero se ve aquí en este capítulo, en este pasaje que acabo de leer acá, pero mira, se ve algo, mi hermano, muy importante, que muchos han pasado por alto, y quiero que ustedes lo tengan muy en cuenta. De hecho, yo creo que el enemigo actuó mucho en este pasaje para esconder ciertas cosas que al no hacerlo, al no predicarse sobre esto, hay otros problemas, o hay otros problemas en la iglesia. Hay una palabra indicadora aquí que conecta cuando empieza el versículo 1 que dice entonces, llamando a sus doce discípulos. Entonces, esa palabra entonces es una palabra que nos denota que es una continuación. Esa es una consecuencia que hay. Entonces, o sea, a raíz de algo que pasó, algo que había, él entonces llama a sus discípulos y les da autoridad sobre los espíritus demoníacos para que le queden fuera y para sanar toda enfermedad. Entonces, él vio primero que había una necesidad. Había un problema. Entonces, vamos ahora a solucionarlo. De hecho, cuando hay problema, gracias a Dios que la palabra de Dios es tan hermosa, que nos denota que hay un problema, pero también nos da la solución, como, 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 o sea, nos da la solución de ese problema. Así que presten atención aquí. Vamos a ver, primero, primera medida, vamos al contexto y vemos aquí el versículo 35 del capítulo 9. Es que el capítulo 10 lo separaron del capítulo 9 y eso no debe ser así porque era continuación. Es el mismo episodio. Entonces, dice aquí, versículo 35, dice aquí, recorría Jesús, recuerden que vamos, el entonces, denota qué consecuencia, vamos a buscar qué pasó que Cristo le dio, se motivó o le dio esa autoridad a expulsar demonios. ¿Qué pasó? ¿Qué problema había? Veamos aquí versículo 35, decía así, capítulo 9, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Punto. Hay un punto ahí. Bien, primero, lo que se vea ahí en ese pasaje es de que ahí nos está describiendo lo que Cristo hacía cuando estuvo aquí en la tierra. Nos está describiendo las funciones que Cristo hacía, el propósito que Cristo hacía, las cosas que Jesús hacía, nos está describiendo aquí y esto para nosotros es un buen indicador porque nosotros somos llamados a hacer lo que Cristo hacía. de hecho ese es todo, hacer lo que Cristo hacía. Nosotros somos un discípulo hace lo que el líder lo hace, hace. Entonces, vemos aquí que hay un modelo para usted, para la iglesia. Tenemos que evangelizar, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía? Enseñando en las sinagogas, o sea, enseñaba, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es lo que nosotros podemos hacer, que es el cuento. No se hace, no se hace. Hace solo palabra, pero nada de sanar de enfermedades, dolencia, nada de ese cuento, no lo hacen. Bien, entonces sigamos aquí. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen un pastor. Bien, aquí vemos algo interesante. Dice aquí, cuando Jesús estaba haciendo su recorrido, él vio las multitudes, vio las personas y a Jesús le vio un problema, vio un problema y ese problema a él le despertó un sentimiento compasión, compasión, que es lo que falta a mucha gente. Vean los problemas pero no se mueven a solucionarlos. Compasión, una compasión a nosotros, a compasión a nosotros nos mueve a actuar, a solucionar el problema que es diferente a lástima. Tu lástima puede decir ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecito! Un sentimiento de lástima pero no haces nada por la persona. Pero compasión te mueve a hacer las cosas, te impulsa a hacer las cosas. De hecho, usted pregúntese si usted ve un problema los hermanos tanto demonizados con enfermedades o necesitamos este ministerio tanta ayuda y a usted y usted dice ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Porque usted no hace nada mire usted si usted no hace nada eso es lástima pero necesitamos que tenga compasión que es el modelo de Jesucristo. ¡Que se mueva! ¡Ayudarnos! ¡Ayudarnos! Sigamos aquí. Entonces, ¿qué le...? Él tuvo compasión ¿Por qué Jesús le despertó esa compasión? porque estaban desamparadas y dispersas dispersas como veas que no tienen pastor entonces el problema que Cristo vio aquí era ese era ese y le despertó la compasión ahora sí recuerden el problema que había era ese entonces dio a sus discípulos a la verdad la miez es mucha más los obreros pocos roga pues al señor de la miez que envíe obreros a su miez Cristo aquí está dando la solución a los discípulos a usted y a mí o sea que hay que faltan faltan obreros faltan obreros rueguen para que lleguen obreros ¿ok? bien entonces vemos acá en esta introducción que había que el problema que Jesús detectó un problema la gente estaban como ovejas la gente estaba desamparada la gente estaba doblida ahora bien ustedes entonces ahora sí vamos ahora al capítulo 10 que es lo que nosotros doy el tema hoy entonces ahora sí entonces ahora bien la solución definitiva llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo que hacen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia ustedes vemos aquí que el problema de la gente que tenía desamparada y dolida dolida era en consecuencia ¿qué? de los espíritus demoníacos por eso Cristo ahora le da autoridad a los discípulos para que vayan a solucionar ese problema y para solucionar ese problema porque el problema no era de teología porque ellos escuchaban la palabra era de enfermedades dolencia entre las desamparadas con problemas y lo causante de ese problema eran que al dar la solución que fueran demonios por supuesto se ve claramente que el asunto era demoníaco espiritual la gente necesitaba ser liberada ahora sí Cristo ahora sí Cristo ahora a sus discípulos les da autoridad sobre los espíritus inmundos el cual usted también lo tiene todos los cristianos tenemos autoridad Cristo nos entrega otra autoridad por la autoridad y usted lo sabe muy bien que no lo usamos es otro rollo pero vamos a ver si vamos a usarlo sigamos aquí entonces vemos aquí que ahora sí estos discípulos ahora Cristo le da a los discípulos le da esa autoridad pobre autoridad para expulsar demonios no tienen aquí algo importante para que los se te hacen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia no tengan algo importante aquí y para sanar toda enfermedad y toda dolencia es exactamente lo que Cristo hacía él hacía cuando estuvo en la tierra váyanse váyanse por favor versículo 35 que dice ahí el capítulo 9 atrás que dice y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo exactamente lo que Cristo hacía le comanda a estos discípulos estos discípulos ahora ahora estos discípulos ahora estos estos cis los 12 discípulos ahora Cristo le da pobre autoridad no tengan algo importante que a los 12 le dio pobre autoridad entre los 12 hay uno que estaba en pecado cual era incluso iba a entregar a Jesús que era Judas Iscariote interesante interesante que Cristo también le da autoridad a él a él o sea quiere decir que Judas también expulsó demonios por eso no tenemos mucho cuidado mi hermano mucho cuidado hermano que usted por expulsar demonios libertad libertad ya usted le garantiza que no va a caer que no va a estar que no va le va a garantizar a usted eso que ya es salvo no tiene que usted perseverar hasta el fin eso no es evidencia de que la persona si hay que hacerlo pero no no garantiza por eso hay que cuidarlo en santidad cuidarlo en santidad así que tenga mucho cuidado eso porque podríamos estar creyendo seguro que somos salvos porque hacemos liberación y ya listo no 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 tenemos que perseverar santidad aquí vemos el caso de Judas Judas Jesús le dio autoridad y se ha hecho demonios sigamos aquí vamos aquí ahora vamos al versículo 5 ahora sí Cristo a esos 12 dice aquí versículo 5 a estos 12 Jesús envió que es lo que me envió a mí y lo envió a usted es lo que estoy haciendo cuando estoy yendo a los a los países a los países y buscando a los líderes allá a los pastores líderes que van a que van a conquistar a el estado la región a los municipios donde están ubicados ellos para después ubicarlo conectarlos a ellos con los otros coordinadores de expansión de los países de los países del mismo país para que hay congresos de congresos y luego hagan congresos nacionales y luego vamos a hacer congresos internacionales donde vamos a ser allá en Chile en todas partes y ustedes van a viajar con nosotros pero eso son esos esos eso es un proceso que estamos empezando desde ahora de hacer esto y pero implica que somos somos esos hombres y mujeres enviados así que mientras hablo aquí mis hermanos usted metese acá en este pasaje este pasaje fue enviado Jesús le dio a su discípulo usted y yo somos discípulos así que idéntico idéntico así que doblemos aquí ese mensaje para nosotros ahora bien Cristo le da eso le da por autoridad ahora les da instrucciones esto es muy importante instrucciones a eso o sea cómo iban a hacer el trabajo cómo iban a hacer ese ese mandato que Cristo los iba a que lo mandó a hacer cómo hacerlo y aquí se explica igual de usted para mí aquí hay mucha información que vamos a necesitarla para esto para hacer la labor por camino versículo 5 estamos en el capítulo 10 versículo estamos en el libro de Mateo versículo el capítulo 10 versículo ahora 5 5 a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis sino y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel lo que vemos aquí que ellos iban a ir no a todo mundo ellos iban a ir a no todo ser humano que encontraran no a todo pueblo iban a ir a el pueblo judío no iban a ir no iban a ir a los samaritanos no no iban iban a personas específicas nosotros ahora con este ministerio estamos yendo a personas específicas estamos yendo a hombres de Dios esto es muy importante estamos yendo a los cristianos a los pastores cristianos generales profetas todos para que aquí somos específicos para que para que abracen la enseñanza de este ministerio o sea nosotros no vamos al impío a que abracen no porque no no son de cristo no son de cristo a menos que ellos acepten a jesucristo ahora si se les puede dar y eso estamos 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 recién convertidos entonces nosotros somos específicos son específicos hacia la por eso estamos yendo ahora a los países a nuestra gente ahora mismo hacer esta obra ok entonces aquí hemos aquí específicos ahora bien ahora si después que le dice ha dirigido a quien va a ir a mi hermano fray a lo que es pasional vamos a expandir el reino ahora después le dice a donde a la persona que va a ir que es clave ahora le va a decir de jesucristo que le va a decir que van a hacer con ellos yendo versículo 7 yendo predicado diciendo el reino de los cielos se ha acercado eso tienen que decir ellos el reino de los cielos se ha acercado cuando nosotros vamos a un lugar y usted va a un lugar usted fuera parte del reino de dios usted ha llegado ahí y ha llegado el reino de dios ahí pero noten algo importante en el versículo 8 usted va a decir ha llegado el reino de dios de los cielos pero versículo 8 dice sanate enfermos limpiar leprosos resucitar muertos echar fuera demonios de gracia recibisteis da de gracia lo que vemos aquí es evidencias evidencias de que el reino de dios está con usted ha llegado ha llegado nosotros con cristo libera lo que estamos haciendo cuando nosotros vamos a un lugar usted va a algún lugar el reino de dios ha llegado pero usted está demostrando las evidencias al expulsar demonios es que dice sanar enfermos limpiar leprosos resultar muertos echar fuera demonios de gracia resisteis da de gracia nosotros estamos hemos recibido esto de gracia y está dándolo de gracia ok entonces aquí nosotros esta enseñanza esto que Cristo está enseñando a los discípulos el reino y por eso Cristo le da antes las herramientas poder y autoridad a ellos para hacer eso igual tiene usted ok sigamos aquí este mensaje aquí es tan tan bueno que de pronto yo sé que no me alcanzará todo pero vamos a hacer el punto punto número uno digamos esta predica hoy el próximo domingo vamos a continuar porque esta predica es muy interesante para nosotros estamos en guerra espiritual y sabe urbina muy importante ok primero vemos que fue especifica a donde iba a quien se iba dirigido y después le dice lo que va a decir lo que va a hacer predicar ok bien ahora versículo 9 ahora dice en la forma que van ellos ir incluso vestidos no os probáis de oro no os probáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos ni de alforja para el camino ni de dos túnicas ni de calzado ni de bordón porque el hoguero es digno de su alimento ahora Cristo que dice ok vaya ahora ustedes van a ir de esta forma recuerden que estas son instrucciones de Cristo le da a su discípulo que a nosotros ahora le da a él dice ustedes van a ir de tal forma vayan ustedes prácticamente sin nada porque porque los porque el que trabaja porque el obrero es digno de su sal alimento de su alimento estas personas no iban estas personas sin dinero sin dinero ni con calzado nada ni dos túnicas iban sin nada estas personas y eso para ellos es una despreocupación porque a veces la persona cuando va a hacer la obra de Dios dice no pero es que yo no y yo con que voy a comer y yo no tengo plata para hacer la obra de Dios no tengo no sé qué no puedo ir pero como yo voy a Chile si no tengo si no tengo el pasaje para ir avión a Chile como no voy como yo voy a hacer si voy a hacer la comisión voy a Venezuela voy a México pero no tengo allá no despreocupa porque Cristo que dice que lo de Chile van a cubrir los costos del viaje de esos hombres que van a ir los de México van a cubrir los costos y es una ventaja y una despreocupación porque aquellos más o menos aquí lo que Jesús lo dice aquellos tranquilos vayan ustedes tranquilos vayan ustedes sin nada que allá ustedes los van a atender ustedes van a hacer muchas cosas buenas allá y a ustedes los van a atender ok entonces esto es un mensaje interesante porque no me preocupa mucha gente no hace la obra de Dios por pensando en eso ok pero es deber de las otras personas socorrerlos y es bíblico lo que sea la palabra de Dios bien ahora el versículo 11 son instrucciones precisas le dice aquí ahora más en cualquier ciudad o aldea donde entrees informaos quien en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis y al entrar en la casa saludarla y si la casa fuera digna vuestra paz vendrá sobre ella mas si no fuera digna vuestra paz se volverá a vosotros y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad entonces lo que vemos aquí es Dios mío es que es preciso Jesucristo les dio todo todo detalle a los discípulos vayan vayan sin nada tranquilos ahí lo van a sostener vayan hasta la aldea vayan a toda ciudad ok si ustedes ahí no lo reciben tranquilos arranquen para otra arranquen para otra igual nosotros nosotros tenemos lugares que debemos ir queremos ir pero no lo reciben tranquilos vamos a otro lugar vamos a otro lugar sencillito sencillito pero el objetivo es no paren Cristo Jesús lo que eso le van a entender a ellos aquí que tienen que proseguir y también dice a ellos y cuando entre a una casa ahora habla de la casa igual si en esa casa lo reciben todo bien tranquilo si no arranquen de ahí yo me encargo de ellos esto es importante mis hermanos nosotros vamos a es que esto nos da a no no al ver esto nosotros nos enseña para porque en todas partes no nos van a recibir pero tranquilos vamos a otro lugar bendícelos que Dios se encarga de eso así es es que lo que dice aquí por eso aquí estoy clave por eso nosotros estamos yendo no a todo lugar vamos nosotros no a todo lugar en donde Dios abre la puerta donde vemos que funciona el asunto vamos de ahí afuera no nos preocupamos no 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 tumbamos la puerta para llegar porque nos complicamos la vida es mejor así lo que dice Jesús tranquilo y si alguno no recibe ni oyere vuestras palabras salir de aquella ciudad o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies sacudir el polvo ya hay problemas de aquellas personas que están allá de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad son a tener su castigo esos van a tener su castigo así que tranquilo bien entonces después de esto después de después de después de estas instrucciones que Jesús les da a ellos de como hay vestido que no todo las cosas y todo tranquilo a aquel lugar ahora sí ahora sí les da instrucciones para ellos hacer la obra la obra más más efectiva versículo 16 es aquí yo se envío como a ovejas en medio de lobos mire lo que dice Jesús a ellos yo se envío como a ovejas en medio de lobos le está hablando a Jesús a ellos que ellos que ellos van a ir como ovejas en medio de lobos pero recuerden algo importante ellos iban a ir al pueblo judío al pueblo de Dios y Jesús aquí da a entender que la cosa es peligrosa que es en medio de lobos cuando nosotros vamos a esos lugares allá a todas partes hay que ser ver todas estas indicaciones andar siempre una oveja pero pilas mira lo que dice Jesús aquí sean pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma como paloma la prudencia es una virtud que todos nosotros debemos tener en la mente en corazón y en la mente la prudencia la imprudencia ese es un rollo trae muchas consecuencias prudentes tranquilos con calmita con calmita mi hermano créame que Dios a mí me ha trabajado a mí en esta área de la prudencia yo era una persona digamos muy acelerada era yo una persona muy acelerada o sea una persona yo imprudente Dios ahora me ha enseñado y es lo que todos debemos hacer es ser una persona con prudencia a veces las personas hablan y hablan y hablan y hablan y se cometen más errores con calmita prudencia prudencia de hecho en el libro de los antiguos altamentos aparece que Saúl le tenían terror miedo a David no era porque David iba a ser el rey no era porque se dio cuenta que David era un hombre prudente prudente la prudencia importante estamos en un mundo estamos en un mundo mi hermano donde esto se ve estamos en un mundo medio como como medio lobos todo el mundo quiere comerse a todo el mundo todo el mundo todo el mundo estamos a final del tiempo por eso la prudencia es muy importante yo conozco mucha gente Dios mío aquí yo no sé por qué no prestan atención a esta palabra la prudencia y después están los ayayay los ayayay los ayayay están la están la gente hasta se ríe de ellos por la imprudencia que cometen una imprudencia sabemos que el diablo va a querer tumbar nosotros y cae en la trampa del diablo en pecado en cosas no son prudentes no son no 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 que prudente cálmate no que tú si tú haces eso así te va a traer algo peor así que tranquilo cálmate pero la gente imprudencia la imprudencia no prestan atención a ninguno uno le dice pero cada uno verá su cuento pero uno debe avisar la persona así que sean prudentes como serpientes y sencillos como serpientes y sencillos como paloma la solución la solución la solución versículo 17 esto con trombo sea la misión y guardado de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles lo está advirtiendo está advirtiendo Jesucristo a su discípulo por eso nosotros mi hermano prestan atención cuando lo que dice la palabra de Dios y prestan atención mucho a lo que dice lo que las las directrices del ministerio de Cristo libera porque son instrucciones que vienen del cielo y hay que seguirlas para no cometer tanto error porque hay consecuencias dice aquí y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí por causa de Cristo ellos iban a ser iban a ser ellos iban a ser ellos llevados ante toda esa gente por causa de Cristo no es raro que a ustedes y a mí nos lleven injustamente a a a esas esas pruebas tremendas pero dice dice Jesucristo aquí tranquilo tranquilo más cuando se entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis porque en aquella hora os hará dado lo que habéis de hablar porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu mismo Dios de vuestros padres que habla con vosotros y eso es una es una tranquilidad que nos da a nosotros cuando lleguen las pruebas cualquier cosa no justificar lógicamente no justificar porque recibir pruebas justificarle por pecado y otro rollo pero estándonos bien va a haber va a haber va a haber gente afectada a nosotros por causa de Cristo lógicamente porque aplicamos a Cristo pero tranquilo vamos a aprovechar esos momentos el mismo Dios dice lo que tú vas a defenderte tú no te vas a defender tranquilo lo que vas a hablar tranquilo el Señor el mismo Espíritu Santo de Dios que está en usted va a hablar a través de ustedes es una gran tranquilidad una gran tranquilidad porque el Señor uno va a defender y cómo me defiendo tranquilo Señor yo te defiendo a ti así que esto es muy importante hermano mío no es clave esto así que usted tranquilo solo que tengamos solo seamos no seamos imprudentes para que el Señor sepa manifestar a través de nosotros estas son instrucciones que Cristo le dio a su discípulo para echar para mandarlo echar fuera de demonio igual nosotros sigamos aquí versículo 21 el hermano entregará a la muerte al hermano escuchen bien y el padre al hijo el papá al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre más el que persevere hasta el fin éste será salvo cuando os persigan en esa ciudad huid a la otra porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el hijo del hombre mis hermanos el hermano entregará a la muerte al hermano mi hermano los enemigos nuestros incluso más adelante lo dice podrían ser nuestra propia familia así que usted tiene que estar firme en lo que ha creído y lo que está haciendo porque vamos a ser aborrecidos por causa del nombre de Jesucristo vamos a ser perseguidos cuando persigan esta ciudad huid a la otra va y esto va a pasar y estamos en el final del tiempo esto fue hace más dos mil años que Jesús habló quieto pero esto se cumple actualmente mis hermanos así la gran comisión Jesús dice vamos a tener muchas pruebas pero tranquilo yo vencido al mundo yo estaré con ustedes esa es la paz que nosotros nos damos a Dios porque nosotros tenemos que continuar haciendo la obra de Dios Cristo aquí antes de enviarlos le está instruyendo le está advirtiendo a ellos cómo va va a ser el asunto cómo va a ser el rollo el rollo pero vayan fíjate con ustedes versículo 24 Jesús le pone el ejemplo de él el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor ustedes no son le quiso decir ustedes que son mis discípulos no son más que yo no son más que yo versículo 25 bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor si al padre de familia llamaron Belzebú cuanto más a lo de su casa dice Jesucristo ustedes no son más que yo que ustedes van a predicar van a echar fuera de mi van a aplicar a Cristo van a aplicar mi evangelio y a ustedes no lo van a ustedes no lo van a atacar a ustedes no van a hacerle cosas porque ustedes son más que yo no, ustedes no son más que yo dice ustedes no son más que yo si a mí si al padre de familia llamaron Belzebú si a Jesús le decían que era el demonio por Belzebú por el diablo dice si a mí si a mí me atacaron hicieron tantas cosas cuanto más a lo de su casa bástate confórmate que seas que seas o sea como yo vas a ser como yo vas a ser como yo pero vas a recibir esto pero tranquilo tranquilo Jesús le está advirtiendo a ellos los tropiezos que iban a tener igual usted tiene tropiezos mucha gente no avanza por los tropiezos tenemos que seguir yo se me consta que la mayoría que están conectados aquí tienen años conmigo y gracias por eso años va a haber tropiezos sigamos yo creo que incluso la vida de muchos de ustedes porque hablan conmigo y hay consejería y todo ahí y gracias por eso y hay que seguir es un ejemplo hay que seguir va a haber cosas hay que seguir hay que seguir no hay otra versículo 26 así que ahora le dice así que por lo tanto no nos temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse tranquilo lo que os digo en tinieblas decirlo en la luz y lo que oís al oído programarlo desde la azotea y no temáis a los que matan en el cuerpo presten atención aquí la palabra palabra aquí temer recuerda 25 26 26 así que no temas no los temáis porque nadie encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse temor o sea no tengan temor mucha gente Dios mío increíble lo que lo que hacen no proseguir es el temor al que dirán el temor a lo que va a pasar el temor de hecho el temor es fe negativa pero es fe no ha pasado no ha pasado pero cree está seguro que va a pasar temor y se aguanta no yo no no quiero que grabe mi liberación porque no quiero que me vean a mí siendo liberado no ha pasado no ha sido todavía no ha sido todavía liberado no sabemos si va a ser liberado va a ser liberado o no liberado no sabe si lo va y ya está y hay gente que se aguanta no voy a hacer cosas eso es fe una fe el que tiene miedo es fe porque no ha pasado va a pasar y ya se aguanta eso es fe fe negativa pero fe así que el temor por eso Jesús les advierte a ellos antes de ir ellos a hacer la cantonisión porque Jesús les dio la orden ahí instrucciones son importantes versículo 28 y no temáis a los que matan en el cuerpo más el alma no puede matar temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo por un cuarto perdón y el cuerpo en el infierno no se venden dos pajarillos por un cuarto con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre Dios tiene todo bajo control todo bajo control todo eso lo que dice nosotros es obedezcan no tengan miedo no tengan miedo no no den dos pajarillos por un cuarto con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre todo Dios lo tiene cuadrado así que no temáis más valéis vosotros que muchos pajarillos el temor mi hermano tenemos un Dios poderoso super poderoso de hecho la persona que tenga temor ya se ve un demonio de temor ahí demonio de temor que hace que la persona no avance en que se libre mucha gente lo paraliza el temor el miedo por eso Jesús le enfoca en ello y dice no tengan no temáis no tengan miedo no tengan miedo no tengan miedo ayer la mañana me llamó una hermana asustada asustada y por qué te asustás tú estás tenés miedo no yo no tengo miedo sin evidencia se ve que tiene miedo porque al esposo se le manifestó el demonio y ella y no sé qué y sácalo sácalo ay ¿tienes miedo? no no tengo miedo ¿cómo que no tienes miedo? sácalo así que menos Javier no hay que sacarlo miedo ¿por qué? no tenemos al poderoso de Israel al poderoso de Israel de hecho ayer hice una liberación busqué la liberación que hice primera vez que encontré esa primera vez que encuentro a ese bueno dicen que después dicen como que es un ángel caído pero él se presentó como demonio ahí ahí y de hecho es conocido a nivel mundial yo no lo sabía yo no sabía es que uno no sabe muchas cosas aquí pero mira puede ser conocido lo que sea ese ángel caído demonio lo que sea no me importa todos a todos Cristo lo derrotó en el club del Calvario y punto no tengo que tener miedo de nada Cristo con su sangre lo derrotó y punto es todo no que los brujos que que y que los brujos que tal lo que sea no tiene nada que miedo tenemos que afianzarnos es que le hacen más énfasis a la cosa negativa a la cosa del diablo más cosas más fuerza al brujo y que no sé qué que el mismo que la misma que la misma trabajo que Jesús hizo una cruz el Calvario con su sangre con su cruz en la cruz eso esto tiene mucho pesa más valor que todo lo demás lo demás es insignificante pero voltean el asunto entonces se complica la vida al darle más importancia o que presentó entonces que ya se complicó ya ya subió a eso lo subió arriba de la cruz y por eso la persona no puede echar ni demonio o sea nada pues lo afectó tenemos que darle más énfasis en eso 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 buscan esa liberación esa liberación y que apareció que conocido tremendo que llama 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 violeta busquen internet llama violeta y se llama san san no sé qué ahí está yo no me acuerdo el nombre san martín san martín no sé qué ahí está ahí está conocido y de hecho al investigar después que fue liberado al investigar después ese nombre del demonio encontré a mucha gente de la farándula gente de dinero aquí de la farándula oye con ese en esa doctrina con ese con ese con ese ángel ese ese demonio tremendo 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 hay mucha gente engañada pero eso es importante dar a conocer lo que Dios hace para poder sacar la luz todo esto porque no ha oculto que no saca la luz y ahí está busquen ese video que hice ayer ayer liberación sigamos aquí no se den dos pajarillos por un cuarto no tengas miedo con todo ni uno de ellos queda tierra sin vuestro padre pues aún vuestros cabellos están todos contados Efraín Bayona mis hermanos Gabriel aún hasta los cabellos nosotros Cristo Dios sabe cuántos hay cuántos hay si hay uno dos tres miles millones ¿sabe? cuántos pero cuántos cabellos tiene usted usted no lo sabe ¿no? usted no lo sabe Dios lo sabe Dios lo sabe más Dios sabe cuál fue que hoy se le cayó usted uno Dios sabe que se cayó uno Dios tiene todo bajo control gracias a mi Cristo porque tiene todo bajo control y yo tengo que descansar vale perdóname que a veces trata como desesperarse mi Dios pero tú tienes todo bajo control tengo que descansar hay que descansar hay que descansar hay que descansar hay que descansar en Dios tiene todo bajo control todo bajo control así que no temáis más valéis vosotros que muchos pajarillos así sencillo Jesús te dice no tengas miedo porque usted va a ser más que los pájaros wow tremendo 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 en versículo 32 a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres miren esto está diciendo a ellos yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos y a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi padre que está en los cielos le está advirtiendo a ellos digamos a todo mundo también usted y a mí cuando usted le diga a usted eres cristiano y tú si dice que eres cristiano te van a matar así que si tú no no soy cristiano nada dice Jesús me negaste a mí nada ve tremendo es delicado tenemos que ser siempre siempre y cuando usted va 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 a hacer algo y usted no tiene usted siempre siempre usted que siempre usted es cristiano aunque lo maten porque dice incluso ahí dice el que el que el que pierda la vida por mí mi hermano la ganará ves perder la vida por Jesucristo es ganancia es ganancia es ganancia así que lo negaré de mi padre así que estoy delicado tenemos que estar siempre con Jesús siempre versículo 34 le está dándole a los discípulos como van a van a echar de bueno van a hacer el trabajo ese dando instrucciones para que vayan a hacer eso y sepan cuando lleguen los tropiezos que cuando vayan y la gente no los atienda arranca para otra que no sé qué que te echan no que echan demonios echan demonios por el poder de BSU tal no les presta atención sigue para acá y tal le está explicando ellos igual a nosotros igualito versículo 34 no penséis no penséis que he venido para traer paz a la tierra dice los discípulos no he venido para traer paz sino espada ves porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa escucharon los de su casa el que ama al padre escuchen eso esto es delicado el que ama al padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama al hijo a hijo o hija más que a mí más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que ya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará escucharon esto hermano está diciendo ahora a ellos a nosotros los enemigos del hombre serán los de su casa el que ama al padre o a madre más que a mí no es digno de mí como se demuestra mío como se demuestra de que usted ama más a tu padre o a tu hijo o a hija más que a Jesucristo como se demuestra como se puede te va a saber si ama más a ellos que al mismo Dios y si usted y si la persona ama más al al papá al mamá o al hijo dice el mismo Jesucristo que no es digno de él no es digno de él tremendo es indigno eso es delicado y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí hay una unión con la palabra y una conjunción y cuando usted pero eso es delicado esto es delicado yo lo vivo y eso me puede analizar mi vida en donde yo digo ok yo tengo esto perdón le dijo le está haciendo sus discípulos a ellos pero tú vas a hacer esto cuando ustedes van a ir a predicar la imagen ya fuera de demonio pero si ustedes no lo hacen porque su esposa Pedro Pedro fue casado ok si tu esposa dice que no vayas para que te quedes con ella y que no te quedes con ella pero no eres digno de mí ahí está tú demostrado pero tú estás demostrado pero que 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 amas más a tu esposa más que a mí amas más a tu hijo más que a mí eso es lo que Jesús dice ahí ahora dice el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí que es que significa tomar su cruz cruz significa sacrificio el que no toma un sacrificio que hay ahí sacrificio el que no o sea ok yo porque es un sacrificio yo voy a dejar a mi esposa en mi casa para yo predicar ir yo a predicar a Cristo es un sacrificio dice aquí el que no toma su cruz porque es una cruz el que no toma su cruz sacrificio toma su cruz y sigue en mí el que no toma su cruz el que no toma su cruz no es digno de mí por eso es una cruz es un sacrificio llevar uno mucha gente no hace la obra de Dios porque no quieren pagar el precio no quieren tomar su cruz no quieren tomar su cruz no quieren o sea no quieren todo sabroso todo sabroso sin cruz quieren seguir a Cristo pero sin cruz sin sacrificio sin dolencia nada no se puede seguir a Cristo así porque dice Cristo no 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 eres digno de mí no eres digno de mí mi hermano ahí me ha tocado me ha tocado yo paro y están paro viajando yo mi hijo pero mi esposa se queda aquí en la casa ella nunca ella nunca me ha prohibido que no vaya con control me apoya me apoya pero para mí también es un sacrificio yo dejarla aquí ella un mes dos meses dejarla aquí para mí es un sacrificio eso es como una cruz para mí ¿entienden? como una cruz pero yo sigo a Cristo Jesús yo sigo a Cristo Jesús mi madre falleció este año está con Cristo partió por ahí me tocaron tres días tres días hoy falleció a los tres días cuatro días yo tenía que viajar para la República Dominicana mi hermano yo viajé a la República Dominicana yo no me quedé pero a mí ya yo sé que mamá no estaba yo estaba con Cristo ya 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 está con Cristo y me fui porque tienes que hacer la obra de Dios a mí no es para nadie que es difícil que uno que está sí pero ese es el sacrificio es la cruz la cruz tiene que uno que seguir lo dice aquí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí recuerde que le está hablando le está hablando él porque le hace esa expresión porque está hablando de esto el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he tenido no he venido para traer paz sino espada porque he venido para poner en disensión o sea en pleito en división al hombre contra su padre van a pelear a la hija contra su madre y la nuera contra su suegra va a haber todo ese problema pero nosotros tenemos que seguir tenemos que seguir eso es una cruz que lo que sea no que mi que mis hermanos que pelean conmigo no sé qué porque yo hago la obra de Dios no importa es un sacrificio si arranca probar la obra de Dios por eso dice Jesucristo niegues a sí mismo el que me quiere ser quiere ser mi discípulo niegues a sí mismo tome su cruz y ahora sí sígame así sencillo es amada Cristina si todos es que hay mucha gente que cree que es digna de Jesucristo mi hermano que siga Jesucristo pero no no hace las obras que Cristo no toma no toma o sea no hace las obras escritas de Jesús porque está está por el que dirán por el que dirán y por el que dirán que importa que dirán de mismo que sea que importa yo tengo las obras escritas de Jesús yo estoy en la cruz ya crucificado ya así sencillo es es lo que Jesús está diciéndolo ellos van a esos doce iban a expulsar iban a hacer la obra de Dios y Cristo le está ahí advirtiendo y también a nosotros nos advierte por eso nosotros estamos en Cristo libera estoy tocando puertas en muchos estados ahora viajando y he encontrado gente gente que creo que firme y desaparecen ahora 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 estoy viajando a los países desaparecen le digo mira la visión es esto la visión es esta ahora ya así bueno ahora quiero que vayas ahora tú vas a vas a entrenar tú vas a tocar a pastores vas a iglesia vas a predicar voy a enviar vaya a la iglesia ve a la iglesia ahora busca a pastores consule pastores presente al ministerio crece tú ahí todo ahí le doy esa misión porque es parte de Dios y desaparecen algunos desaparecen no quieren no quieren pagar no quieren hacer la obra de Dios ah porque piensan uy por hacer yo eso uy no sé qué no sé qué se ponen a pensar no por hacer eso yo no sé qué no yo no tengo tiempo no tengo tiempo huyéndole 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 no quieren tomar la cruz no quieren tomar la cruz y les pongo el ejemplo mira es que estoy yo estoy yo vine de lejos vengo de otro país muchas miles horas miles de diferencias de kilómetros vengo de lejos acá Dios me trae aquí a entregarse a ti esta información a ti para que tú ahora hagas esto hagan esto esto o hagan esto multiplíquense hay unos que se pierden pero gracias a Dios que me he encontrado a la mayoría están firmes firmes que han captado la visión del ministerio lo que quieran hacer y están volando incluso hoy tuve la llamada el mensaje de uno que dice pastor Roger he estado ocupado porque estoy haciendo la obra que Dios me mandó a hacer con medio de ti estoy ahora en otro lugar hablando con los pastores porque ya buenas noticias están trabajando fuerte ya yo tengo ya otra entrevista con otro pastor con otra iglesia porque ya vamos a entrar a la escuela también ahí y hombre ese hombre ya lleva como cinco iglesias ya cinco escuelas formadas ya en ese estado están volando están volando ¿por qué? porque porque esto es una misión que Dios nos dio a nosotros créanme con toda seguridad que lo que estoy hablando aquí es la voluntad de Dios y esto es lo que esta visión del ministerio es la misión de Cristo Jesús para los finales del tiempo este todo cristiano tiene que adquirir tiene que usar el poder que Dios le dio para hacer la obra de Dios bien usar poder y autoridad como le dio a los discípulos Jesús nos dio vacío nos dio para expulsar el demonio libertado cautivo sacado demonios de pleto de división de muerte de lo que sea sacado sacado de la gente y todo el cuento nos dio ese poder por la iglesia no está haciéndola ahora Cristo está montando este ministerio para ese fin para empoderar a la iglesia decir a la iglesia esto es así enseña entonces lo enseñamos a hacer la persona consigue esto y esto es algo mundial esto es algo mundial tenemos que alcanzar a mucha gente esto es mundial y por entonces requieren hombres valientes hombres que tengan esto que tengan que que paguen el precio que estén dispuestos a cargar su cruz a cargar su cruz que sean dignos de digno de Dios porque es un mandato de Jesucristo es una cosa hombres que creo que van y fallan y duermos que fallan pero hermano pero hay que darle para adelante hermano Gabriel está metido con los que están confrontados conmigo el sirvo está metido ese es el hombre y mujer que Dios quiere así así que estén dispuestos a hacer las puertas que vamos a hacer la obra de Dios vamos a hacer la obra de Dios vamos a la obra hay que hacer dice Jesucristo el que ama padre o madre o madre más que a mí no es digno de mí es que la mayoría dice no es que mis hijos es que mamá es que papá no me importa usted álmate cálmate tiene que amar más a Cristo Jesús porque mira lo que dice la palabra de Dios el que ama padre o madre más que a mí más que a mí hablando de Jesucristo el Todopoderoso en el cual el que va a vivir por nosotros en el club del Calvario ese dice el que ama a esa persona más que a mí no es digno de mí wow dice no es digno de mí ¿sabes lo que es eso? Dios mío eso da miedo no ser digno de Jesucristo wow el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí no quiere decir que no ama debemos amar a otros hijos respetar a otros hijos a otros padres madre todo claro que sí pero no pero no amarlo más que a Jesucristo no amarlo más que a Jesucristo debemos amar a todo el mundo pero no más que a Jesucristo se demuestra es haciendo la obra de Dios y punto y punto pasa que hay mucha gente todos todos quieren yo 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 mi familia yo mi familia primero mi familia y yo y yo yo que yo único cuarto primero es Cristo Jesús siempre siempre es Jesucristo Jesucristo siempre es Jesucristo siempre siempre Jesucristo el que haya su vida la perderá la gente por y el que pierde su vida por causa de mí la llegará ves no yo no voy porque me matan que dice Jesucristo aquí ay te tu vida la conservas aquí pero la perderás la para el infierno porque pierde su vida por mí aunque me maten por Cristo Jesús la hallo ves las cosas del reino son diferentes la hallo o sea tengo vida eterna vida eterna mucha gente hace probada mucha gente incluso habrá en estos días que estoy haciendo yo mucha gente está siendo probada en estos días en estos meses que estamos en el ministerio Cristo libera empujando todo esto a nivel mundial mucha gente está siendo probada 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 si está siendo probada 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 porque vamos a viajar estamos viajando y estamos mostrando el poder y todas las cosas vamos a estar probada la gente gracias a Dios que mucha gente son bien probada y están firme 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 violeta te están siendo probada violeta te hacen probada en España todo va a ser probado porque como se muestra uno que está bien con Cristo cuando seguimos estamos todos por Jesucristo todo esto pero no todo todo bla bla es todo de hechos de hechos sabe uno que es de Cristo que es de Cristo de hechos se ven las evidencias dejo todo hasta mi país mi familia todo por hacer la obra del llamado Jesús dejó todo el Padre por venir acá a la tierra él vino acá él dejó todo por venir acá a la tierra y fue la cruz por todos nosotros él mismo dijo Dios Padre si de mí pasa esta copa él sabía lo que iba a pasar pero él fue la cruz del caballo él dejó todo él dejó su yo para hacer la obra de Dios y ese es el ejemplo de nosotros así es sencillo Daniel sencillo así es tenemos que hacer la obra de Cristo por eso estas instrucciones son claves porque este es para nosotros los guerreros este mensaje es para todos los de Cristo libera para los guerreros que estamos montando acá estas son instrucciones porque estos hombres fueron enviados a hacer lo que ustedes y estamos haciendo ahí está estas son instrucciones para nosotros ahora sigue versículo 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 40 del capítulo 10 el que a vosotros recibe a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió el que reciba un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá y cualquiera que dé un vaso o uno dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuantos es discípulo de cierto digo que no perderá su recompensa la recompensa mis hermanos a mí me impactó y lo voy a decir todos ustedes aquí lo voy a decir todos ustedes aquí a la luz a la luz a la luz aquí a la luz es más voy a dar hasta nombre voy a dar hasta nombre porque es digno de es digno de de es digno de darle la gloria que se merece a la gloria cuando uno tiene un llamado hermano cuando Dios Dios nos asigna un trabajo una asignación como están ustedes asignados en el ministerio del espíritu libera ustedes están asignados en algo ustedes mantengan esa asignación no dejen votar esa asignación manténgase la obra de Dios va a haber un precio va a haber precio la cruz no importa tomen la cruz pero manténgase firme ahí firme ahí una hermana del ministerio casi todos ustedes han pasado por ella porque ustedes no la conocen calladita casi no habla esta hermana es la que recibe a todo a todo el mundo a todos los cristianos que quieran aprender guerras espirituales en el ministerio que Cristo libera escuchen bien recibe a todo el mundo todos ustedes han pasado por ella ella está en la escuela ella está en la que ella se encuentra en la sesión de escuela general en la escuela general de toda la gente que va a entrar a Cristo libera entra ahí ella toma la gente que está ahí le da la bienvenida y lo reparte a los diferentes países a los coordinadores lo reparte a los coordinadores incluso hay a esos coordinadores que a veces se demoran en pasar en la gente ese alumno a los alumnos de clase bueno esta mujer también a ver si lo toma y le da clase a la gente ya avanzando avanzando esta mujer ahí ese es el trabajo que esa asignación que tiene ella la hermana Nelly Nelly esa asignación ella es el trabajito de esa ella ahí lleva años conmigo años ella casi no habla o sea casi no tú la conoces ahí pero ella es la que agarra a la persona y la pasa todos los coordinadores incluso deben conocerla a ella porque ella es solo que ella es la que recibe ella lo coloca la gente ahí 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 en todos los treinta y pico países coloca la gente ahí y está pendiente esta hermana quedó embarazada y y en medio de embarazo ella seguía trabajando escuchen bien seguía trabajando ahí ahí y y y esta hermana el día del embarazo el día de alumbramiento alumbrar le dije hermana Nelly ¿por qué este día vas a alumbrar porque tú no colocamos a alguien para que esos días tú descanses esos días tú lo colocar a alguien ahí para que hagas ese trabajo mientras tú pues vas a alumbrar pipona o sea barrigona y dentro del hospital es decir el mismo día dice ella dice ella no pastor no 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 yo lo hago oiga pero ven acá pero si tú te vas a alumbrar hoy vas a alumbrar hoy y tú vas a tener tus niños no 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 yo lo hago yo lo hago oye mi hermano lo hizo hermano o sea siguió o sea siguió trabajando no fue excusa de hecho es una excusa bien justificada porque la mujer tiene que tienen que alumbrar va a ir al hospital tiene que sacar niños ahí y nada oye no dejó de trabajar esta mujer ¿cómo lo hizo? yo no sé pero lo hizo bien no hubo nada nada afectó esto es o sea esto es tremendo esto es algo y digo a ver acá es tremendo y siempre yo hablo con ella y le digo oiga hermana usted es tremenda incluso ayer hablé con ella oiga hermana usted le doy le doy le doy le digo la verdad el aliento digo oiga hermana ustedes 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 buenas trabajadoras ustedes para mirar a ustedes buen ejemplo a seguir le digo el por qué oye ves eso es eso es eso es ahí da por todo por todo por la obra todo por la asignación por la obra que Cristo antes nos mandó hacer da todo da todo mi hermano eso a Cristo le gusta dice así así quiero yo así quiero yo así quiero yo quiero yo quiero yo el que vosotros reciba a mí a mí me recibe el que reciba a mí reciba el que me envió que tremendo mensaje nosotros damos a la gente el que reciba un profeta por cuanto es profeta recompensa el profeta recibirá el que reciba un justo por cuanto es justo recompensa el justo recibirá recompensa y cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto digo que no perdase recompensa discípulo lo que le da un discípulo lo que uno le da a ustedes o a uno a uno discípulo Dios va a haber recompensa recompensa Dios un Dios justo y lo bueno que tenemos es recompensa de Dios mi hermano por eso vale la pena los sacrificios que uno haga por Cristo Jesús capítulo 11 cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos Jesús Jesús no paraba Jesús no paraba mi hermano mi hermano no están conectados ahí mi hermano sigamos avanzando todos ustedes sigamos avanzando démonos la estranilla démonos la estranilla que no es fácil no importa agarra esa cruz no es fácil y síguela pero no pares no pares vamos con todo vamos con todo yo procuro yo procuro mi hermano aquí ustedes no saben muchas cosas de mí no van a la gloria si no quiero dar ejemplos muchas cosas no saben nada de mí de lo que yo de las cosas que yo ni les gusta decirla pero no importa saben por qué mi hermano yo voy la gloria de Dios con ustedes yo voy la gloria de Dios con todos crece yo voy la gloria de Dios y eso me satisface estoy haciendo la obra de Dios eso me satisface mi problema mi cruz yo la cargo porque la cruz se carga personalmente yo cargo mi cruz yo cargo mi cruz pero nada yo ni me quejo por la cruz que tengo ni no ni me creo ni usted ni la sabe ni la sabe yo sigo y ese es un ejemplo hermano porque hay gente que habla hay gente que todo es hablan es de la cruz no que mi problema es que mi problema es que yo no sé qué es que no tengo dinero es que no sé qué es mi familia es que dirán es que no sé qué es tremendo acaso eso está edificando el reino de los cielos al contrario lo que hace es es lo que hace es es bajar la gente la moral tenemos que seguir Cristo se lo merece mi hermano Cristina Lili Cristo se lo merece Cristo se lo merece mi hermano estas instrucciones que yo aquí hay que abadar Jesucristo es para esta clase esto va a colocar como clase en el ministerio porque todo es una clase porque es una instrucción que Cristo le dio a los discípulos que van a liberar gente a sanar gente este es para nosotros para nosotros para nosotros vamos a conquistar el mundo entero para Cristo con el poder de él porque la gran comisión no ha caducado está vigente mi hermano y que hay que hacer la obra de Dios hay que hacer la obra de Dios mi hermano querido aleluya si los pastores luchamos juntos y en unión decididos llegaremos a las naciones gracias mi Cristo mi mensaje Dios mío este mensaje gloria a Dios Dios gloria a Cristo Jesús gloria a Cristo Jesús a las naciones a las naciones a las naciones quiero que todos ustedes mis hermanos quiero que todos ustedes mis hermanos vamos a darle duro a esto empujemos el reino mi hermano vamos con todo mi hermano porque yo sigo a Cristo con todo mi corazón mi alma y fuerza y también quiero que ustedes hagan lo mismo sigan a Cristo haciendo la obra de Dios dando evidencias evidencias que estamos trabajando para él mi hermano hay problema pero no importa Cristo aleluya solucionó otros problemas ya venció al mundo mi hermano wow 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 mis hermanos gracias Cristo Jesús por este mensaje mi rey honra gloria a ti mi Dios gracias Jesús Cristo mi Dios porque Señor estamos en tu voluntad Dios mío tu voluntad estamos en tu obra Señor yo sé que mi hermano también es la obra tuya mi Dios y aquello que todavía está un poquito aguantado mi Dios Señor a través del mensaje mi Dios regullo a su corazón mi Dios para que ellos Señor se levanten Señor como un mensaje que sacamos ayer mi Dios borrón y cuenta nueva borrón y cuenta nueva para adelante mi rey para tu honra y gloria a Jesucristo mi Dios mis hermanos gracias por estar acá mi hermano yo aquí quiero aprovechar si hay alguno de ustedes que no ha aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador yo voy a la oportunidad que lo acepte ahora mi hermano o si usted un día lo aceptó un día usted lo aceptó mi hermano pero usted tomó la vida cristiana toda light toda sencilla y no ha avanzado mucho hermano ahí y que tomó la vida realmente hoy a partir de hoy con Cristo de Jesús hacer la obra que Cristo mandó hacer todo bien hay una oración de reconciliación vamos a ayudarlo a hacer esa oración de reconciliación así que como está usted repita ahí Señor Jesucristo hoy me reconcilio contigo hoy te acepto como mi único Señor y suficiente Salvador te abro mi corazón te abro mi vida para que entres a morir en mi Jesucristo y perdóname Señor perdóname todos mis pecados que haya cometido mi Rey y escribe mi nombre en el libro de la vida porque quiero pasar contigo la eternidad Espíritu Santo de Dios úsame toma control de mí para que me guíes más a conocer a Jesucristo gracias a Jesús por tomar oportunidad hoy Señor de ponerme en pie de nuevo mi Dios volver a ti mi Rey a hacer tu voluntad sabiendo ya que todo que he sido reconciliado contigo que he sido perdonado que todas las cosas pasadas que eran perdonadas que es lo que importa ahora en mi vida de aquí en adelante y gracias a Jesús porque tú eres mi Señor pero sí que tengo un Dios un Señor un Salvador y ese eres tú Jesucristo mi Dios amén amén amén